¿Cómo andan estimados y estimadas? Bueno, en el video de hoy vamos a hablar de una vulnerabilidad, que es una vulnerabilidad bastante vieja y que la verdad es que es muy preocupante, la verdad que cuando estaba leyendo la nota que ya se les voy a pasar a mostrar ahora, cuando le digo no puede ser que pase esto, pero sí, pasa, lamentablemente pasa. La página es esta, déjenme un segundo que se las muestro, y básicamente habla de una vulnerabilidad que ocurre en determinadas marcas de DVR, NVR, que ya tienen un tiempito, y básicamente es del 2018 la vulnerabilidad, si no me equivoco, acá está el CBE, que es este, y bueno, básicamente te explica cómo esa vulnerabilidad puede ser explotada, y bueno, y se obtiene el usuario y la contraseña del DVR o NVR, y bueno, y se tiene acceso, o sea, la verdad que es gravísimo. Les dejo los links abajo, no se hagan drama, quédense tranquilos y recuerden, si no pueden hacer clic en un acortador, vayan a la página ttlatinoamerica.com.ar, que ahí, por cada video que subo, hago un posteo. Bien, como les dije, vamos a hablar sobre esta vulnerabilidad que está acá definida, déjenme un segundo, era esta, hay un repositorio de GitHub que voy a pasar a mostrarles cómo se instala y cómo vamos a hacer ejercicios, un ejercicio, un laboratorio, un pentesting, pero lo que les quería hacer notar que, por ejemplo, vamos a hablar en serio, lo que es sistemas de vigilancia, ya sea a nivel casero, a nivel, qué sé, de un negocio chiquito, o de lo que sea, el auge de la instalación de estos equipos, me parece que empezó allá en el 2010. Ustedes se imaginan la cantidad de equipos que hay desde el 2010 hasta la fecha, estamos hablando 13 años atrás, que han sido instalados, y que básicamente el problema es que están en contra de internet, por decirlo de alguna forma, que ese es un problema grave, más allá de que el bug, y que no se haya arreglado ese bug, también es grave, pero el drama es ese, el drama principal es ese, yo no pondría nunca un DVR, un NVR, tan abiertamente contra internet, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, qué es importante para hacer en estos casos, lo importante siempre, como digo, traten de parchear o braviar el firmware, si por ejemplo alguien les instaló este equipo, hablen con la persona que se los instaló y pregúntenle, mira, pues este equipo me lo instalaste en el 2017, ya tiene varios años, quiero saber si hay un nuevo firmware para actualizar, si les dicen que no, yo lo que recomiendo, instalen uno nuevo, o si no, si saben o tienen conocimientos de firewall, siéntense en un ratito, una tarde de cita, y fíjense, y determinen qué tráfico sale, qué tráfico no. Son buenas prácticas que hacen que la seguridad, no la seguridad física del monitoreo de las cámaras en sí, la seguridad informática sea mejor, mejore. En ese sentido, tómense su tiempo, pero básicamente es eso. Simplemente estaba leyendo esta página, este link de esta noticia, que se las dejo abajo, y digo, no puede ser, o sea, 2023, este bug, por decirlo de alguna forma, es del 2018, 5 años atrás, y todavía está. Bueno, y acá tenemos el repositorio, en el cual nos explica cómo hacer los testeos y todas esas historias. Bueno, yo les dejo los links abajo, no se hagan drama. Y lo que voy a pasar a mostrarles ahora, es la instalación. Así que en ese sentido, quédense tranquilos, vamos a hacer un par de ejercicios de escaneo, pero básicamente, bueno, nos vamos acá al laboratorio, si instales el repositorio de GitHub, acá en el Kali Linux, y cuando esto sea instalado, qué tenemos que hacer después. Después tenemos que acceder a unas páginas, que nos van a dar un listado de dispositivos, por decirlo de alguna forma, que están en contra de internet, y que son, o que pueden llegar a ser vulnerables. Bueno, así que bueno, ahora voy a pasar a mostrarles cómo se hace eso, pero básicamente este es el escenario. El Kali Linux, este va a escanear esos equipos en busca de ese bug, que ese bug básicamente se aproveche de una vulnerabilidad, en la cual uno puede obtener usuario y contraseña de administración de SDBR o NBR, puede acceder a ese dispositivo, y ver lo que está monitoreando la cámara. Pero bueno, así que bueno, ahora arrancamos con el proceso de instalación, que no es más que esto, déjenme un segundo, acá está, es esto, es ahí estos tres comandos, que yo voy a pasar a mostrarles ahora cómo se instala. Seguimos con el video. Bien, bueno, quiero que vean el proceso, no es nada del otro mundo, así que bueno, este sería el proceso de instalación, copian este comando, está todo ahí escrito en la página esa que les mostraba. Lo pegamos aquí, se clora en el repositorio, se baja, o lo que quiera decir, o como ustedes lo quieran llamar. Nos posicionamos en la carpeta de ese repositorio que acabamos de crear, como pueden ver, ha sido creada, es esta que está acá. Hacemos un CD a esa carpeta. Y lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente. Instalar dependencias, que nos van a ser necesarias para poder ejecutar este repositorio, este script, o como ustedes quieran llamarlo. Y listo, ya está. No hay mucho más para hacer. Así que bueno, ahora seguimos con el video y bueno, vamos a hacer un par de testeos. Bien, como ya pudieron ver, el proceso de instalación es muy fácil, no es nada del otro mundo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Obtener listados de dispositivos, en este caso de VR, NVR o cámaras, que sean vulnerables. En este caso está relacionado con ese repositorio de GitHub, que básicamente, por decirlo de alguna forma, se encarga de buscar exploits o bugs o errores de determinada marca de dispositivos que en el mismo link que yo les dejo abajo, salen de qué dispositivos estamos hablando. Entonces, básicamente nos tenemos que ir a estas páginas. Una de estas páginas, aunque ustedes no lo crean, es Google. ¿Se acuerdan Google Docs? Que nos permitía buscar cualquier cosa en internet. Bueno, como bien dije al principio del video, este DVR o estos DVR, NVR van a estar en contra de internet. ¿Y qué significa esto? Que Google los puede indexar. Entonces, sabiendo la característica de la pantalla de inicio o de login de estos DVR, NVR, nosotros vamos a hacer una búsqueda específica en Google, usando la táctica o la técnica o la forma que se denomina Google Docs. Y bueno, vamos a encontrar un montón, ya van a ver un montón de DVR que están en contra de internet, que están expuestos a internet. Recuerden que yo hice hace mucho un video, si no mal recuerdo, en el cual hablaba de Google Docs. Yo tengo un montón de ejemplos, vi toda la información que se puede encontrar, vi los errores que se pueden encontrar, porque básicamente hay cosas que no deberían estar indexadas. Y bueno, están indexadas porque hay gente que no se da cuenta que las expone contra internet y Google, ¿qué es lo que hace? Indexa todo. Ve algo, bueno, te lo indexa y listo. Y se lo agrega a su base de datos. Después tenemos esta tool que es Shodan o Sodan. Y después tenemos esta otra que no la conocía que es Somnice. Básicamente estas tools escanean cosas en internet en busca de vulnerabilidades, por decirlo de alguna forma. Estoy usando la versión free, o sea, no es que, no es nada del otro mundo. O sea, como van a ver que con poco reescurso, se puede hacer mucho, lamentablemente, porque todos estos equipos quedan expuestos. Vamos a usar Google Docs. Y, ¿qué quiere decir esto? Que Google busque páginas que en su página de inicio, valga la redundancia, tenga esa característica, que tenga DVR Login. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Apretamos un Enter. Y ustedes van a ver un listado, obviamente, que yo lo voy a tapar por cuestiones de seguridad. Entonces, lo que está tapado, que son direcciones IP, que pueden llegar a ser vulnerables y que nos puedan llegar a servir cuando tengamos que utilizar ese repositorio que acabamos de instalar en GitGap. Entonces, ¿qué es lo que hace? Uno acá hace clic, después hace clic acá. Y en alguno tiene que andar, tiene que funcionar. Vamos a ver. Bueno, y acá está. Acá encontramos un DVR, un NVR, que está expuesto a internet. Después hay que ver si este DVR o NVR es vulnerable, que ya voy a mostrar cómo se hace. Pero básicamente, de esta forma, se encuentran los equipos a escanear en Google, utilizando la famosa técnica táctica de Google Docs. Ahora en Shodan tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que pegar algo más o menos parecido. Venimos acá, pegamos esto. Dame un segundo. Ahora sí, si no mal me equivoco. Y listo. Obviamente que yo voy a tapar, pero ahí ustedes pueden ver un montón de direcciones o equipos que están expuestos. Y acá a la izquierda hay un mapita que te dicen dónde se encuentran DVRs o NVR con posibles vulnerabilidades. Y ustedes pueden ver que en Brasil está lleno. Y por lo que veo en Turquía. Obviamente que yo tapo el IP. Y vamos a hacer lo mismo con la otra aplicación que es muy parecida a esta. A Shodan, Shodan o Sodan, como se pronuncie. Y tenemos que pegar algo muy parecido a lo que hicimos en Google Docs y lo que hicimos acá en Shodan. Nos venimos acá. Si no mal recuerdo era este. Pero este a veces me anda, otras veces no me funcionaba. Y acá está. Tardo un poquito. Pero bueno, básicamente también acá tenemos un mapita. Bueno, voy a tratar de tapar para que no se vea tanto. Por ejemplo, acá te muestro uno de Italia. Otro de Turquía. Pero bueno, en ese sentido ustedes vayan chusmeando. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos vamos de vuelta al gráfico. Ya pudimos instalar esto en el Kali Linux. En el repositorio ya vimos un montón de IPs que nos van a servir para realizar los testeos. Y bueno, van a ver cuando esta aplicación realice un escaneo, por decirlo de alguna forma, sobre el DVR o la IP del DVR pública que obtuvimos recién. Bueno, corrobora si ese DVR o SNVR tiene una vulnerabilidad, tiene un bug o no. Cuando digo no, significa que fue fixiado, fue arreglado, como quieran llamarlo. Así que bueno, ahora vamos a ir a esa partecita, a ese proceso. Bien, ahora que nos queda. Es utilizar, por decirlo de alguna forma, este repositorio que acabamos de instalar en Kali Linux. Y realizar los escaneos en los DVR para poder obtener los accesos, por decirlo de alguna forma. Nos vamos al Kali Linux. Yo me voy vía Putty, vía SSH. Como pueden ver, estamos posicionados en la carpeta de GitHub del repositorio que acabamos de instalar. Hacemos un LS. Y el comando, por decirlo de alguna forma, o el archivo que nos es de mucha utilidad, o el más importante de aquí, es ese que estoy marcando acá. ¿Qué vamos a hacer en función de las IP y de los puertos que nosotros obtuvimos cuando utilizamos el Google Docs? O utilizamos el Shodan o el Zoom Ice. Bueno, en función de la información que obtuvimos de esos tres lugares, vamos a armar la sintaxis del comando. Por ejemplo, en este primer caso, la sentencia o la sintaxis del comando sería la siguiente. Y como pueden ver, Python, getdbr-credential.py, menos menos host, la IP pública. Recuerden que esa IP pública la obtuvimos de esos lugares que les comentaba recién y que les mostré hace un ratito. Y el puerto, que también lo obtuvimos de ahí. Apretamos un Enter. Empieza este repositorio de GitHub a hacer el escaneo o a explotar esa vulnerabilidad. Y como pueden ver, acá nos devuelve algo. Nos devuelve un username, un password, que serían estos que están acá, como ustedes están viendo acá. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que acceder vía página web a esa IP y tenemos que poner los dos puntitos y el puerto. Y ustedes van a ver ahí cómo podemos acceder y no tenemos ningún problema. Bien, vamos a acceder. Venimos acá al Google Chrome. Instale una extensión especial para que pueda abrir páginas de Internet Explorer. Como pueden ver, ahí tenemos, por decirlo de alguna forma, la página de login de acceso. Ponemos admin, que es el usuario que nos devolvió el repositorio de GitHub. Y ponemos la contraseña. Le damos un login. Y como pueden ver, se accede. Vamos a hacer clic acá y bueno, puede ver con mayor claridad lo que se está mostrando en esta cámara. Por eso siempre, siempre es importante que parche en actualice en todo. En ese sentido no, porque a veces cuando se me actualiza algo... No, yo les doy el consejo, que siempre se los digo en todos los videos, parche en actualice. Bueno, vamos a utilizar otro ejemplito, que es este que está acá. Y listo. También, de la misma forma. Nos devuelve un admin, un username que es admin y un password que es este que está acá. Uno accede a esa página, por decirlo de alguna forma, con la sintaxis IP puerto, vía HTTP. Accedemos de vuelta. Y bueno, como pueden ver también, se accede. Si no, por ejemplo, quiere hacer doble clic acá. En ese sentido, como pueden ver, esto es grave. Es un bug grave. O sea, por eso siempre les digo actualicen, parche en todo. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer un último ejemplito. Ahí nos devolvió un resultado, un username y un password. Lo pegamos en el explorador. Y nos lo agregamos. Como pueden ver, creo que estas IP las conseguí en Google. Si no mal recuerdo. No tuve aquí, o no me acuerdo, la verdad. Pero como pueden ver, esto es gravísimo. O sea, en ese sentido, tienen que tener muchísimo, pero muchísimo, muchísimo cuidado. Así que bueno, estimados. Salimos de acá. Nos vemos el gráfico. La importancia de tener siempre parcheado, actualizado, todo, 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 todo. Y si hay algún problema de que el firmware tiene un bug y no pueden parchear, bueno, jueguen con lo que es reglas de firewall. Qué entra, qué sale, por qué puerto, por qué no. O si no, bueno, cámbienlo. Porque la verdad que esto es requete contra peligroso. Así que bueno, estimados, espero que les haya servido el video, que sea de mucha utilidad. Al fin y al cabo, una herramienta que es para seguridad, para vigilancia, para que no les roben, para que no les entren, para que no sean dañados físicamente. Pueden ser dañados de forma informáticamente, por decirlo de alguna forma. Que a la larga pueden utilizar esta info para poder acceder a ese lugar donde están las cámaras de forma física. Creo que estos equipos, estas IP, creo que eran de... no me acuerdo, pero me parece por la sintaxis, me parece que deben ser de otro continente, de Medio Oriente o de aquella zona, de allá, no sé. Pero bueno, como pudieron ver era de noche, si no mal recuerdo. Así que bueno, estimados, un abrazo grande y no olviden de suscribirse a mi canal. Chau, chau.